En los 50 años, donde el tóxico mayor, Esteban Acosta, nos vamos en el torrente y el torrente de Zapatero. Claudio Barría, gente buena, provincia de Herrera, se hace sentir. Y en el torrente de Zapatero, porque así se canta en Panamá. En décima, sin poesía, amor y sentimiento. Desde la Junta Comunal, aquí el Progreso 1, el Arancho Rero le corresponde la salida. Hay la actista de calidad, clase y estilo, el que tenía que estar en tarimas. Hablamos de Rubén Moreno, el invencible Herrera. Muchas gracias, Checo Banda. Gracias a los clientes de carne es el invencible. Aquí me dejo Valle. Esteban Acosta, Fran Castillo, Roberto Ruiz. Ariel González, Tomate. Oye, Robles, voy a tener que comprar unas 10 libras acá, en el mapa, que la prueben. Almendro Barrio, la gente en el Almendro, la fiesta allá grande en Veracruz. Dele un trago a esta gente, compadre, ellos beben por mí. Gracias. Ayer que estuve en tu casa y no estaba, sabiendo que mi regreso es por verla. Ayer que estuve en tu casa y no estaba, sabiendo que mi regreso es por verla. Hay tantos besos que tengo de amar, no sabes que estoy sufriendo, es por ella. Por ella que estoy en ti, por ella que estoy en verbo, me vas a dejar morir, y tú teniendo el remedio. Hombre, al botánico, Dimas Cadena. Salud. Aurelio de la Cruz. Saludos, amigo. Aurelio de la Cruz, gran promotor de eventos, sector este. Nosotros los panameños, tomate. Decimos que la situación anda dura, por eso que no lo sabemos manejar. Nosotros los panameños, siento que a veces fallamos, porque nos desesperamos, pero no por nuestros sueños. Son detalles, no pequeños, que aquí voy a mencionar. En casa puede faltar, el arroz para comer, pero a nadie puedo ver, que le falte un celular. ¡Ey, ando, Raimondo! ¡Y ando, suelo, Raimondo! Cada uno vive a su manera. ¡Aurelio! ¡Aurelio, hermano! ¿Sí o no, Naila? ¿Qué se hizo Humberto Ruiz? He regresado como 40 en la mesa, porque no hay allá. ¡Aurelio! ¡Oiga! Oiga la mujer bonita, mañana me voy con ella. Yo tengo allá en mi potrero, yo tengo allá en mi potrero cientos de vacas lecheras y tengo en la cordillera un reballo de terneros. Yo trabajo con esmero hasta por la tardecita, son muy lindas mis finquitas, gracias al divino ser, pa' mis hijos y mi mujer, les tengo cualquier cosita. ¡Muchas, chumpe! ¡Ado primero! ¡Ajá! 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 ¡Llama muchachos! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ven amigos! ¡Sorran los tomateros comandan! 18 de enero, Dios primero ¡Ajá! 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 ¡Aj Y yo sé, y esta fiesta, fiesta buena. Y yo sé, y esta pica solo le queda. Y esta pica solo le queda. Hasta el día en que el niño muera. Y yo sé, y esta fiesta ya está buena. ¡Ey, los panameños nosotros, entre nacionalidades, tenemos mil cualidades que nos distinguen de otros! Yo me incluyo entre vosotros, aunque estén cantando ahora. Y les diré sin demora que nos caracterizamos porque todo lo dejamos para la última hora. Señor Horario de la Cruz, 16 de noviembre. Dios primero, ya estaremos. Ay, morena, ay, 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 montonita de mi alma. Tú me haces falta, mi amor, tú me haces falta. Y eso a mí me causa dolor, tú me haces falta. La vaina se ve muy mal, hombre. La vaina se ve muy mal porque la plata está corta, pero a esto a nadie le importa cuando viene un festival. Si en Panamá por igual, a ninguno se le quita tomarse su cervecita. Y si mantienes tu lecho, todos tenemos derecho de echar al aire una canita. ¡Ay, qué bien, compañeros! Ahí vamos, poquito a poco. Dejala que ruede. Dejala que ruede como dice el brujo. Suena él. Dijo Andrés Pimentel. Echa polayo. Echa polayo. Comanda la goma. Sáquale jugo. Junior. Junior. Y Felipe. Felipe y Junior. No piense mucho. Niño. ¡Algo! Cuando tú tienes plata, te sobran los amigos. Cuando tú tienes plata, te sobran los amigos. Pero cuando se te acaba, nadie está contigo. Pero cuando se te acaba la plata, nadie está contigo. Cuando tú tienes plata, te sobran los amigos. Cuando tú tienes plata, te sobran los amigos. Pero cuando se te acaba, nadie está contigo. Pero cuando se te acaba la plata, nadie está contigo. La mala mamá de uno. Chita viva. Vende lo que tienes para darle a uno. Oiga esto, Humberto Ruiz. Por ahí vino el verso. Se dañó la lavadora. Se daña la lavadora. Por eso nos enojamos. Pero hasta ochenta pagamos. Si es la computadora. Porque allí pasamos horas y hasta una noche completa en una y otra carpeta con el celular al lado. Y hasta pedimos prestado para comprar la tarjeta. ¡Tranquilo, tranquilo, hombre! ¡Ahora, ahí vamos! ¡Cójalo con calma, colega! ¡Cójalo con calma! ¡Cójalo con calma! ¡Höroba! ¡Cójalo con calma! ¡Cójalo con calma! ¡Gracias por ver! Amundo, mamita mía, yo vengo de la montaña Amundo, mamita mía, yo vengo de la montaña Amundo, mamita mía, yo vengo de la montaña Yo me voy para Bijao Amundo, mamita mía, yo vengo de la montaña Amundo, mamita mía, yo vengo de la montaña ¡Qué guitarra, muchachos! ¡Ay, mamita! ¡Ay, morena! ¡Oiga, oiga, y el mundo que ya volviera! ¡Ay, morena! ¡Y yo sé! ¡Ay, oiga, la morena buena! ¡Y yo sé! ¡Uy, esta fiesta, si está buena! ¡Opa! ¡Y esta fiesta, si está buena! ¡Y esta fiesta, si está buena! ¡Ay, Robert Moreno! ¡Ay, si por algo de interés a una reunión se le cita, y a las nueve se le invita, la gente llega a las diez! ¡Es que el panameño es para las cosas dejado! ¡Nos gusta andar bien planchado! ¡Con collar y brazalete! ¡Y ganar muy buen billete sin estar bien preparado! ¡Y ganar muy buen billete! ¿De quién es este tema? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Y ramos, muchachos! ¡Ojo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En la otra mano una copa de vino Y brindé contigo sin estar presente Y brindé contigo por tu amor ausente Y metí la foto dentro de la copa Y en ella tu imagen se fue disolviendo Y poquito a poco y muy lentamente Todos tus recuerdos me los fui bebiendo ¡Suscríbete! 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 Domínguez, arriba a Domínguez, Domínguez. Ay, mire, ay, ay, mi vida, ay, 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 yo voy, ay, ay, mire, yo la quiero mucho. Y ella es Domínguez, dígaselo, guitarra. Yo la quiero mucho, y ella no me lo da, yo la quiero mucho, y ella no me quiere, viva las mujeres. Si tu esposa o tu mujer, brevio. Si tu esposa o tu mujer, te dice en cualquier momento, amor, cariño, lo siento, pero el súper hay que hacer. Ya empezaste a joder, le respondemos así, cómprate algo por allí, que de algún modo pasamos, pero el cable si pagamos para ver DirecTV. DirecTV. De manera. Es la que puede, compadre, es la que puede. Es la que puede. Es. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A mis amigos y hermanos, a mis amigos y hermanos, algo les quiero decir, que muchos quieren vivir como norteamericanos. Es un pensamiento sano, a veces pierden el brillo. Debemos de ser sencillos y sin cometer pecados. A veces andamos chaneados sin un real en el bolsillo. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ramán Lazo! ¡Dalos hermanos! ¡El panameño nos falla! ¡El panameño nos falla! ¡Trabajando de buena gana! y los fines de semana nos vamos para la playa con el short y con la toalla hacemos miles de detalles y ahora lee su rayo valle y eso lo sabe la gente con el nuevo presidente si habrá chenchen en las calles Eduardo Rodríguez Jairo Rodríguez el saludo la gente de la pasada fiesta del jockey que de julio oye gracias Tingo Frías por el brimby gracias Tingo gente buena sentimiento seguidora por la yo yulia ramírez en la casa local de Progreso 1 la ranchorrera porque esta noche viene el viento indio y su conjunto en el cumpleaños de Esteban Acosta como se hace tradiciones folclónicas con Naila Gutiérrez Inovaciones Robles humildemente ahí oye los hermanos Aparicio gente de Progreso 5 saludos toda la comitiva Aparicio 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 Aparicio